Un día la encontré y apenas yo la vi, me enamoró su mirada Le dije ven a bailar, hay una fiesta aquí, tal vez pueda pasar Pendiente del reloj, por verla venir, me dediqué a esperar De pronto entró la luz, ella llegó por fin, su imagen me hizo soñar Soñar es maravilloso, soñar el sol ha comenzado a brillar Soñar, simplemente mágico, soñar contigo en esta noche especial Tú y yo soñando un poquito más, tú y yo soñando sin fin verás Tú y yo soñando un poquito más y más, tú y yo soñando sin fin amor total La luna está a mis pies y mi sonrisa no ves, nada me puede parar El mundo gira al revés, yo siento el ritmo latir, quiero bailar y bailar Hago tu cuerpo junto a mí, yo voy a rendirme frente a ti Ven y muéstrame que te gusta así, tú y yo de fiesta siempre Todo es felicidad, jamás me detendrán, atrás que del ayer porque contigo vuelvo a soñar Soñar es maravilloso, soñar el sol ha comenzado a brillar Soñar sin quererte mágico, soñar contigo en esta noche especial Tú y yo soñando un poquito más, tú y yo soñando sin fin verás Tú y yo soñando un poquito más y más, tú y yo soñando sin fin amor total Llegame a volar, lleguemos al sol, lleguemos al sol En las alas de la luz, lleguemos al sol Soñar sin quererte mágico, soñar contigo en esta noche especial Llegame a volar, lleguemos al sol Llegame a volar, lleguemos al sol Soñar sin quererte mágico, soñar contigo en esta noche especial Soñar es maravilloso, soñar el sol ha comenzado a brillar ¡Gracias! 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 ¡A... ¡Incho sponsored! Locas... A... ...L'unmitium con la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!